Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco ¡Se viene! ¡Ahhh! ¡La ganancia de nuevo! ¡A 3 para el muchacho! Sí, pero fijate Fernando que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene ahora le mete intensidad a cada pelota que haga con él Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo y que modemos ahora del tiro una calidad impresionante, bien colocado ¡Gracias!